Hello, 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 hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, que como les recuerdo mi nombre es Karina, para aquellos canales sepan, y el canal es Karilpam, así que bienvenidos de nuevo. Ahora voy a hacer la reseña de un producto que les voy a mostrar ahorita que está en mi rostro, porque ahorita acabo de grabar la reseña de esta paleta, y bueno, este, aproveché para grabar dos, matar dos pájaros de un solo tigre. Ok, ahora vamos a empezar con el video. Y bueno, para seguir entreteniendo la cuarentena, si es que seguimos, porque no lo sé, pues les traigo este producto, que me lo mandaron Born Pretty hace tiempo, y a mí por falta de organización, pues se me olvidó, y ahorita buscándole, porque como estamos en cuarentena, hay que ver qué tenemos, no estoy comprando nada, Bueno, pues aquí está, y es un producto de cejas, un lápiz de cejas, estilo Goose Proof Brow, sí, Goose Proof Brow este, e inclusive el de cejas de Mercadona. Mercadona. Y el de Anastasia. Y el de Anastasia, que también tengo, pero no aquí, porque todavía no lo he usado. Entonces, es este, vino en esta caja, aquí, protegido, ¿vale? Y es el tono 2. Es Bonny Choice, Eyebrow Pencil, trae 0, 2 gramos. ¿Vale? Salen los ingredientes atrás, Micro Crystalline Wasp, es la primera, Big Wasp, Wasp, o sea, la primera vez, 0. Vale, y después con Metiproduction Life, la licencia está, ¿vale? Es, bueno, igual, se abre de este lado y tienes el gupillo, ¿vale? Y después tienes aquí el producto que es Rectracting. Entonces lo puedes subir y bajar, y bueno, no sale más de ahí. Capaz está malo, no lo sé, pero no sube más de esto. Es interesante. No me he dado cuenta de eso hasta ahora. No me he dado cuenta de eso hasta ahora. Bueno, y es el labial, el que tengo ahorita. Capaz es un tono muy cálido para lo que a mí me gusta, a mí me gustan más cenizos. Y bueno, tiene el lápiz de pincel. Aquí está, así que vamos, esta es la de la paleta anterior. Voy a usar con la izquierda, que no es muy fuerte. ¡Más fuerte! Pero bueno. Tienes así y después, y lo acabo de hundir. Nice. Y después más delgado. Vale, porque como es un triángulo, pues lo tiene. Me preocupa que no salga más producto. Tendré que seguir usándolo para ver qué tal, pero bueno. No salga más producto por mucho que le des vueltas. Ok. Voy a poner el lego que creo que no se le olvida. Y este tenemos un bicho que va a destruir el coronavirus. Vale, entonces. La aplicación. Como veis, no me gusta el tono porque es como más amarronado, más cálido y no. I don't like it. La aplicación es más dura que, por ejemplo, el Group Proof de Benefit. Inclusive que el de Mercadona, que es uno de los que tengo que es más dura. O sea, va la aplicación. Vale, pero de resto funciona igual. Lo que sí es que como wasi, tiene mucho cera, ¿sabes? Se nota que es ceroso comparado con los que tengo. Entonces, ahí estoy. Capaz lo siga usando, pero personalmente no lo compraría. Vale, sí sirve. Pero claro, tienes el de Mercadona que prácticamente, no sé cuánto cuesta, pero es súper económico. Comparado con este, pues prefiero el de Mercadona. Igual, después tengo el de Benefit, que es uno más caro. Creo que cuesta sobre los 20 euros. Y creo que tiene... Este más que triángulo, es como ovalado. Y también puede ser un poco más... Encerado que el de Mercadona, pero no tanto como este. Y ves la claridad. Y este es el estilo que a mí me gusta con las cejas oscuras. Y este también tira hacia gris. Conclusión, no me gusta el tono y tampoco me gusta el lápiz. ¿Hace su función? Sí. ¿Pinta? Sí. Pero no tan natural como a mí me gustaría. O sea, tengo que trabajar más a oscurecer que con los otros. Entonces, ay, no like. Pero bueno, me he dejado las cejas decentes y bonitas, así que las seguiré usando hasta agotarse a la existencia, que creo que va a ser rápido. Por el que no sube más. También, al ser ceroso, quitarlo es más difícil. Aunque ven que se quitó, pero va a ser más difícil y va a perdurar más en el tiempo. Vale. Tener en cuenta eso. Pero, eso es todo. Ahora, si te gusta este video, recuerda darle me gusta, compartirlo con amigos y amigos, suscribirte si no lo has hecho, darle a la campanita para que te llegue la notificación y nos vemos en el próximo video. ¿Vale? Pero antes te voy a dejar mi cara frente a donde por aquí, el último video del canal, uno que voy a escoger en la edición aquí y ahora sí, bye.